Samuel 8. Un después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David a Gat y sus dependencias de manos de los filisteos. Dos batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió dos cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David, pagando tributo. Tres David batió a Adadeser, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando iba a imponerse su dominio en el río. Cuatro David le apresó mil setecientos hombres de carro y veinte mil de a pie y desjarretó toda la caballería de los carros reservando cien tiros. Cinco los arameos de Damasco vinieron en socorro de Adadeser, rey de Soba, pero David causó veintidós mil bajas a los arameos. Seis y estableció David gobernadores en Arán de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David por dondequiera que iba. Siete tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Adadeser y los llevó a Jerusalén. Ocho de Tebaj y de Berotay, ciudades de Adadeser, tomó el rey una gran cantidad de bronce. Nueve Tou, rey de Hamad, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Adadeser. Diez y envió a su hijo Adoram al rey David para saludarle y felicitarle por haber atacado y vencido a Adadeser, ya que Tou estaba siempre en guerra con Adadeser. Traía Adoram vasos de plata, oro y bronce. Once el rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro consagrado procedente de todos los pueblos sometidos, doce de Edom, de Moab, de los Ammonitas, de los Filisteos, de Amalek y del botín de Adadeser, hijo de Rehob, rey de Soba. Trece David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los Edomitas, en el Valle de la Sal, en número de 18.000. Catorce puso gobernadores en Edom y todos los Edomitas quedaron sometidos a David, y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Quince reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Dieciséis Coab, hijo de Sarbía, era jefe del ejército, hijo Zafat, hijo de Ajilub, era el heraldo. Diecisiete Sadoc, hijo de Ajitub, y Abiatar, hijo de Ajimelec, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Dieciocho Benahías, hijo de Yehoyadá, mandaba a los Eretos y los Peleteos, los hijos de David eran sacerdotes.